Clarita y Piqué están en crisis, incluso muchos han dicho que ella ha abandonado el apartamento. Piqué tiene el cerebro de 12 años, por lo cual estaba claro que iba a hacer eso. Ex-jugador, estaría engañando a Clara Chía con una abogada de Barceló. Shakira finalmente confirmó la infidelidad de parte de Gerard Piqué, con la letra de su nueva canción Music Sessions número 53 con Bizarrap. La prensa del corazón reveló, quién es la joven abogada con la que ahora el ex-futbolista español le está poniendo el cuerno a Clara Chía. Shakira lanzó demasiadas indirectas muy directas a Gerard Piqué, y con su provocadora letra. Le dejó claro que las mujeres ya no lloran, que las mujeres facturan. Medios españoles comenzaron a especular sobre el supuesto romance del ex-jugador del Barcelona. Con una joven abogada española, llamada Julia Puig. Esto desde que el afamado paparazzi Jordi Martín, la mencionó en una reciente publicación, que él desató rumores sobre el supuesto romance del ex-jugador, con una contundente pregunta, diciéndole a Piqué, ¿la conoces Gerard? Luego no te extrañe que Shakira te lance al mundo entero encima de ti. La prensa reveló que Julia Puig, es una abogada con máster en Derecho Penal Económico. Ella decidió mantener sus cuentas oficiales privadas, desde que comenzaron a relacionarla con Piqué, para evitar una situación con los medios de comunicación. Mientras Shakira y Piqué se encuentran en el ojo del huracán mediático. Acaparando titulares, Clara Chía, ha permanecido en absoluto silencio, y desaparecido del foco público. Pero la prensa rosa, finalmente reveló en dónde está. Pero el diario digital El Español, dio a conocer que desde Shakira lanzó su nueva canción, Clara se refugió en casa de sus padres. Porque el departamento que compartía con Gerard Piqué en el corazón de Barcelona, estaba rodeado de paparazzi y reporteros. El círculo cercano a Clara Chía, relató al español, que la joven Clara Chía de 23 años de edad, estaba protegida por su familia y por sus fieles amigas, quienes se han convertido en su mayor consuelo y paño de lágrimas. Incluso, se dice que le han propuesto un viaje, para alejarla del ruido mediático. También durante el programa de Ana Rosa. Relataron, que la tiradera de Shakira, si le ha afectado mucho a Clara Chía, y que incluso su relación con Gerard Piqué, podría haber quedado tocada, por una frase de la controversial canción. Y es que mencionaron que la frase que canta Shakira, la cual dice, Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques, creo obtención entre la pareja. Porque Clara, pudo haber dudado si realmente el exfutbolista del Barça, intentó volver en algún momento con la madre de sus hijos. Marisa Blasquez, dio a conocer en el programa lo siguiente, ¿Esta canción le ha hecho realmente daño? Seamos conscientes de que es una chavala de 23 años. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.